El pasado 6 de abril en el Teatro Adela Zamudio se llevó a cabo el concierto de un grupo folclórico boliviano. Ellos son Norte Potosí y por supuesto, el equipo de A Todo Terreno conversó con estos grandes artistas. Hola amigos de A Todo Terreno, me encuentro en el Teatro Adela Zamudio a tan solo unos minutos de una gran presentación de un grupo folclórico boliviano. Ellos son Norte Potosí, justamente me encuentro con la manager, la señora Miriam Cruz. Coméntenos acerca del espectáculo de esta noche. En principio, muchísimas gracias Kelly y muchas gracias a todos por todo lo que acontece en el teatro. Y bueno, he querido empezar esta gestión en el 2016 con el grupo Norte Potosí porque para nosotros, bueno para mí por lo menos y todos los hermanos que son de los centros mineros, representa mucho la música de estos señores que van difundiendo la música a través del mundo entero. Y hoy están, bueno pues, realizando este concierto en los 30 años de difusión de la música más linda del mundo, la música boliviana. Así es, tengo entendido que tienen 30 años de antigüedad y después de 7 años se presentan acá en la ciudad de Cochabamba. Exactamente Kelly, tú lo has dicho, 7 años de ausencia de Cochabamba. Y bueno, ahora tenemos la suerte de tenerlos aquí en el Teatro Adela Zamudio. Y bueno, pues, agradecer a toda la audiencia que está viendo el programa, a Canal 2, por todo el apoyo que nos ha brindado, la persona de Don Laureano Rojas, como siempre, un desprendimiento hacia los hermanos del grupo Norte Potosí, y bueno, a la licenciada Sonia Rojas y tu persona Kelly. Bueno amigos de A Todo Terreno, me encuentro con Rubén, el director de este grupo musical. Don Rubén, coméntenos acerca de este gran evento que tienen acá presente en Cochabamba, que tenemos entendido que después de 7 años se presentan. Claro que sí, muy buenas noches. La verdad, el grupo Norte Potosí está regresando a este seminario tan importante después de 7 años. Estamos cumpliendo 30 años y pues hemos querido celebrar con toda la gente que gusta de nuestra música, de la región del Norte Potosí. Estamos muy complacidos, pues, tenemos mucho que dar, pues, como usted ha dicho, nos hemos perdido bastante tiempo, pero estamos aquí nuevamente para poder reconquistar a nuestro público. Maravilloso. ¿Cuál es el nombre de su nuevo disco gráfico? La décima cuarta grabación se va a denominar Todo por Bolivia. Tenemos 12 composiciones, 12 copilaciones, tenemos simbos variados, queremos dedicar a todo el poque, tenemos bailecitos, tenemos sicuris, huayños, y bueno, como siempre, la esencia de la música norte potosí, con las conjotas, las diferentes afinaciones, tenemos 15 temples, el temple diablo, el temple natural, y bueno, pues, va a haber muchas obras. Por este lado tengo a Doña Cornelia, ¿será que puede cantarnos un poquitito de lo que es el tema del Pucutún, Acatela? Claro que sí. ¡Bravo! Muchas gracias, Doña Cornelia. ¡Gracias!